Final, final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades. Este 19 de octubre a la doctora María del Carmen Gauna de Solís, a Mechiarse, a Mercedes Rodríguez, a Laura Arengo, a Mirta Luna Enciso y un cariñito para Alejandra Peloso. El día 20 es el cumpleaños de Betty Ojeda, de Bernarda Blanco de Peruchena. Saludamos a Celeste Casco y a Cielo Casati. También es el cumpleaños de Lourdes Hertler y han dejado un cariño más que especial para el señor Walter Gómez. El día 21 es el cumpleaños de Laura Gauna, de Celeste Ferreira, de Eugenia López, de Verónica Pérez Castro y de Graciela Cohen. Un cariño más que especial para Felipe Chávez, movilero de Radio 2 y también es el cumpleaños de Nicolás Ramírez. El día 22 cumplimos con Adriana María Ayala Karimi. También es el cumpleaños de Emma Isabel López, de Graciela Calvi, de Lourdes López Echini y de Valeria Penso. El 22 tengo un saludo más que especial para Walter Moore que trabaja en Cablevisión. También es el cumpleaños de Bruno Bernasconi y del señor Cacho Huerta. El 23 cumplimos con Bárbara Cháfer y con Bernadita Peruchena. Un cariño más que especial para la doctora Marimé de Caso que está de cumpleaños. Los chicos del 23 son el arquitecto Julio Álvarez, Facundo Camino, Gonzalo Villordo y Pedro Gamón. El 24 es el cumpleaños de Sandra Rodríguez que trabaja en Cablevisión, de Valeria Contín, de Doris Bosone y de Ingrid Bauman. Y finalmente el 25 saludamos a la doctora Clarita Aquino de Costa, a Bianca Paggi, a Víctor Turraca y un saludo más que especial para el señor Nicandro Tato Ramírez. Este domingo, Día de la Madre, quienes las tenemos presente, un abrazo, un beso muy muy especial para ella, especialmente para vos mamá. Y quienes la tienen en el cielo todo el recuerdo con una buena oración. Hasta aquí llegamos, esperamos que el programa haya sido de su agrado. El reencuentro será dentro de siete días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de siete días, solo si Dios lo hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos pues en mi corazón.